¡Pero qué hacéis con eso! ¡Que tiene de malo! ¡Tiradlo ahora mismo! Pero, ¿y ahora que no tenemos estropajos? ¿Cómo vamos a fregar los platos? Antes de saber eso, que sepáis que esos estropajos tienen plástico y contaminan al planeta. ¡Ah, ya lo sabíamos! ¡Lo sentimos mucho! Pero, ¿y por qué se puede reemlazar? Por lufa. ¿Y qué es la lufa? La lufa es una planta trepadora de la familia de las calabazas y de los calabacines. Y además, pueden sustituir los estropajos de plástico y los de metal. ¡Adiós, estropajos! Bueno, ahora que ya habéis aprendido, ¡unidos al reto! ¿Sabías que en una población como Rivas, de 100.000 habitantes, se generan unas 30 toneladas al año de residuos de estropajos? Y no es una película de terror, es la realidad. Estos estropajos tan útiles en nuestra cocina y que están en todas las casas, tardan más de 200 años en descomponerse y hacen mucho daño al medio ambiente. Nos importa nuestro planeta, solo tenemos uno y queremos hacer algo que permanezca y ayude a cuidarlo. Si una de cada cuatro casas se une, liberaremos 7 toneladas de residuos y microplásticos. ¿Os unís a nuestro reto? Unir la tecnología con el cultivo es la mejor opción para conectar a personas que quieren cuidar el medio ambiente. Hay estropajos que dicen ser ecológicos, pero tienen plástico escondido. ¡Son tramposos! Las naturales son caros y difíciles de encontrar. Nosotras no solo ofrecemos lufa natural, también te damos a MVP Lufa, que te enseña a cultivarla por ti mismo. Tendrás a tu profe de jardinería en el bolsillo. Hoy en día todo el mundo dispone de un móvil. Con esta app crearemos una comunidad para unirnos en el cultivo de la lufa y derrotar al estropajo convencional. En la app tendremos un chat para ayudarnos entre luferos. Hola, soy Martín de la Asociación Luna de Creciente y nos han propuesto para que podamos difundir la lufa, que ya actualmente plantamos, pero queremos que llegue a toda la población de Rivas. Nos han propuesto hacer una app y campañas de publicidad para que podamos llegar a toda la población de Rivas. Este proyecto es innovador y pionero. De hecho, no existen al igual. Sustituimos productos esenciales de cocina por otros más naturales. Este proyecto comienza con la Asociación Luna de Creciente. Lo mejor es que no solo es una app, sino que conecta al ayuntamiento, los coles y a todas las personas que se quieran unir. Entre todos crejemos redes para aprender a cuidar el planeta a través de pequeños gestos. ¡Una el alquil lufa! ¡Planta lufa! ¡Costeza impacto! ¡La revolución verde se encuentra en tu cocina! ¡Gracias! 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 Gracias.